7, 6 minutos de la tarde, estamos de vuelta desde este lado del patio por Capital 90.3 FM, un estilo, una radio, es momento de presentar formalmente a mi invitado, él es oriundo de Venezuela, Maracaibo, ¿eh? ¿Puedo ser Maracucho? Sí, Maracucho. Soy Maracucho. A quién me lo preguntaron precisamente, si era Maracucho o no era Maracucho. Javier Rincón Estrella... Y mucho. ¿Cuál es el otro apellido tuyo? Javier Rincón Estrella. Javier Enrique Rincón Estrella. Ah, perdón, Rincón Estrella, eso no va a pedir atención. Javier Enrique, ¿cómo estás? Javier, un tanto... Oye, lo que pasa es que estamos probando nuevas tecnologías y nuevas cosas. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, definitivamente, a todos los que nos están viendo a través de el canal YouTube desde este lado del patio. Ah, este nuevo lunes de conversa. Todavía no está al aire la conversa de la semana pasada por... Me imagino, y la anterior tampoco y así sucesivamente, pero ajá. No, no, solamente esta, falta solamente esta. De verdad que sí. Bueno, Madeleine León no nos pudo acompañar hoy por razones ajenas a su voluntad. Y quería comenzar con la noticia de Demi Lovato. ¿Quién es ella? Nuevamente, la muchacha esta, cantante que... Ah, ok, ok, ok. Tuvo una sobredosis, ya salió diciendo que gracias por el apoyo, que gracias por a sus seguidores, que agradece estar viva y tener tiempo para recuperarse de esto. Muy bien. Y que sus primeros comentarios fuera de... o sea, fueron sus primeros comentarios oficiales. Estamos grabando en... Sí, estoy revisando, estamos grabando en... En otra cámara, güey. Estamos probando... Dos cámaras. Estamos probando dos cámaras, sí. ¿Viste las explicaciones de Demi Lovato? No, la verdad no me importaron. No te importa Demi Lovato. Si la está molestando hacer música, si la está molestando la vida que tiene en este momento, tiene que retirarse, hacer... ¿Cómo se llama eso? Un retiro. Sí, sí, sí. Internarse. Correcto, correcto, sí. Desintoxicarse. Entonces, mamacita, vaya usted para allá a Pasagranja, pásense allá una década y ya luego... Sí, si estás agobiada, si estás... Ajá, vas agobiada. Si te molestamos nosotros, si te molesta el sistema, si te molesta todo, retírate a... A buscar su centro, ¿no? Sí, correcto, para reencontrarse. Y bueno, el mensaje para también los jóvenes que están viendo este tipo de cosas, que bueno, que entiendan que las drogas no son un juego y que pueden, con todo exceso, pues lleva a... o puede llevar o puede causar daños irreversibles. Y bueno, la gente puede decir, bueno, toda una carrera, toda una juventud por delante, se puede ver truncada simplemente por la adicción. Sí, señor, ¿cómo no? No solamente las drogas, cualquier tipo de cosas. 7.000 minutos avanzamos desde este lado del patio, recuerda www.youtube.com.es Ángel David Sardi, es mi canal en YouTube para que usted se suscriba y para que disfrute de este programa y de todos los programas que hemos tenido desde este lado del patio.